¿Qué son las previsiones de la obra? La estrategia de revitalizar el comercio y la hostelería y el turismo de nuestra ciudad. Una calle que se va a rehabilitar por completo, tanto de tuberías de desagüe como de acometidas de agua. El adoquinao haciendo cenefas va a quedar muy, muy bonito. Vamos a colocar mobiliario urbano, vamos a colocar bancos, vamos a colocar maceteros con flores, con plantas, por supuesto, papelera. Y lo que vamos a conseguir con eso es poner en valor a todos los magníficos comerciantes que tenemos en esa zona. Que ya sabéis que ahí tenemos panadería, pescadería, farmacia, carnicería, frutería, tenemos de todo. ¡Gracias! ¡Gracias!